La mayor batalla de tomates del mundo. Es una encarnizada batalla campal de lanzamiento de tomates que se celebra el último miércoles de agosto. Los comerciantes y dueños de los negocios que hay a lo largo de la Plaza Mayor se dedican a cubrir las ventanas y las puertas para prepararse para todo lo que está por llegar. Esta locura dura exactamente una hora. Sorprendentemente, solo el 8% de los participantes son españoles. Los países con más tomateros son Australia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Si quieres visitar la tomatina, ten en cuenta que ahora hay un límite para el número de participantes, 20.000, por lo que deberás reservar tu pase con antelación.